¿Por qué elegí a Cancún? Porque es uno de los lugares que a mí me ha encantado, me gusta el mar, pero relativamente. Porque Cancún estuvo muy bien en un principio. Ahorita, desafortunadamente, están pasando muchas cosas a nivel... Como te digo, este parque estaba muy bonito como era antes, igual el Paseo Montero. Entonces, toda la misma gente se ha retirado. A mí me gustó Cancún por venir, por sus playas, por el turismo, por lo que yo me dedico. Desafortunadamente, ahorita, pues, no, no, no. Ya no es lo mismo, vamos. O sea, yo lo puedo decir delante de las autoridades, porque las mismas autoridades saben que ya el Cancún se está echando a perder y no hacen nada. Con gente maleante, gente que anda asaltando, gente que todo, y al ratito los vuelves a ver afuera. Entonces, gente que ha sido reconocida acá, se tiene que ir. Yo, por ejemplo, yo tuve que irme, dijéramos, a Mérida, salirme un rato de aquí, irme a Mérida para hacer mis trabajos de arena. ¿Por qué? Porque en Cancún no hay arte. Muy bien, no hay arte. Y aquí yo te puedo explicar todo lo que yo hago. Festivales en donde he estado. Festivales internacionales representando a Cancún. Aquí estoy en el segundo y tercer festival internacional de arte con botellas grandes, cuadros grandes que te trabajo. Y sabes que, como te vuelvo a repetir, sabes a mí que me ha dado Cancún, absolutamente nada. Problemas. Problemas porque dicen, no, usted no puede vender, que en la vía pública y no. Tú te das cuenta, vas a la Tulum antes de llegar a la Achedrawi. Ves que están vendiendo tortas, todo eso, y ¿dónde es la avenida Cancún? Entonces dice uno, ¿de qué se trata? Si a nadie van a dejar, yo esto es artístico, en ningún lugar de la república le encuentro. Y yo a Cancún, en las oficinas les dije, vamos a hacer un récord Guinness. Yo tengo cómo hacerlo, tengo 40 años dedicado a la arena. Tengo cómo hacer un récord Guinness, involucrando a las escuelas, para que me hicieran, a ver usted, tal escuela me va a hacer tal color. O sea, no iba a costar nada. ¿Por qué? Porque las mismas empresas, ah, yo pongo el color verde, la de pinturas, yo pongo el amarillo, la escuela fulana hizo el color rojo, la escuela, o sea, iba a involucrar a todo Cancún. ¿Y sabes qué hicieron? Déjanos su proyecto, pero no nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vamos a ganar? Y aquí, hasta el chiclero iba a ganar. Aquí ni yo iba a ganar, prácticamente todos ganamos. Entonces es el Cancún que ya, que ya ahorita el que está aquí, dijéramos, dice, ¿quieres hacer algo? No puedes. O sea, honestamente, entonces yo mejor, particularmente, yo le trabajo, por ejemplo, así ya gente que ya me conoce, les hago trabajos, les hago todo este tipo de cosas. Igual muchos, muy buenos artesanos que hay aquí. Desafortunadamente se tienen que ir a Cozumel, a Tulum, a otros lugares. ¿Por qué? Porque aquí no hay el apoyo suficiente. Aquí vas a las tiendas de artesanías, al Kiwi, vas al 23, al... Tienen todos la misma playera, lo mismo, lo mismo que vende uno, venden todos. Y desafortunadamente el americano ya no lo engañas ni al europeo. Desafortunadamente Cancún, ¿en qué se echó a perder? ¿Qué hacen con el turismo? Lo llevan al mercado 28. ¿Y qué pasa en el mercado 28? La playera de 100 pesos, ahí te la dan a 500 pesos. La misma. La hamaca, digo, antes a los americanos vendían las hamacas y... La gente hasta se los transaba. Ahorita ya el europeo ya viene con otra mentalidad. La gente trae otra... Hay gente buena aquí en Cancún. Habemos gente que mira muy bueno y podríamos hacer miles de cosas. Desafortunadamente no hay apoyo por parte del ayuntamiento. Y puedo decirlo tanto en este ayuntamiento como en los anteriores. Te puedo hablar desde que empezó. Que yo, vamos a hacer un récord Guinness, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Aquí es cuánto voy a ganar y no hay más. ¿Qué es lo que extraña de cuando llegó a Cancún, del Cancún de ayer? La gente, ¿cómo era? La gente era más amable, era otro tipo de gente. Ahorita ha llegado demasiada gente con otro tipo de costumbres. Desde el comienzo de demasiada gente, pues se acostumbran a lo mismo. Y entonces aquel ayuntamiento o las autoridades no ponen un cierto correctivo, ¿no? Porque si vienes a Cancún, vienes a luchar, vienes al otro. Entonces, qué extraño que era una tranquilidad eso. Podías andar a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y no había problema. ¿Y lo que más le molesta de ahora? La ignorancia de las autoridades. Esa es la realidad. Porque te vas a las playas, no hay... O sea, hay salvavidas. Pero los salvavidas no tienen equipo para ayudar a las personas que están. Tú pregúntale a los salvavidas, a los live salvers de Puerto Morelos, de acá y todo. ¿Qué les hace falta? Enséñenme su botiquita. No lo tienen. Les hace falta muchas cosas. Entonces, empezando por ahí, imagínate. Empezando por ahí. Así como los salvavidas, hay muchas cuestiones. Ves a los muchachos que pasan. Yo entiendo, los juniors, en sus motos acuáticas, está la gente nadando en la playa cerca de la orilla y pasan con sus motos acuáticas y nadie les dice nada. Eso es lo que extraño yo de Cancún. Que no haya quien le eche ganas en esto. Y aquí solamente cada quien.